Bueno, vamos a hacer la prueba de esta radio Motorola modelo 114 Es una radio norteamericana Más bien, bueno, norteamericana para mercado inglés Que va montada en un Ford Corsair de 1965 La radio, bueno, pues se ha repasado de todo, no funcionaba en absoluto Se le han puesto... no funcionaba porque tenía un transistor fundido Ya se ha aprovechado para, bueno, pues para repasarla de todo Bueno, la radio solamente tiene onda media, no tiene FM y onda corta Vale, también se le ha provisto ya de una toma para que el propietario del coche pueda utilizar Bueno, pues un dispositivo exterior para tener FM o música con su MP3 o su smartphone o lo que quiera Vamos a probar la radio Y en ciclismo, el italiano Gasparotto ha ganado al sprint la clásica Acaba de arrancar el último cuarto El empate de Murcia, 54-57, 9-0 para el final Minuto 20 de la segunda parte del Calderón Ha llegado el momento de apostar en la mejor casa de puestas En carrosal, ha llegado el minuto Bit 10 grados, azul, hielo, azul, despejado Entendemos, yo creo que va a ser más cosa muscular Va a ser más cosa del muslo, ¿verdad Antonio? Bueno, no es una gran radio, es una radio normalita Y ahora vamos a probar, vamos a ver, el dispositivo para el MP3 Con esta toma de aquí le ponemos este cable jack En esta toma le pondremos este cable jack A ver si puedo coger el móvil Ahí, este cable Bien Y de aquí, pues lo vamos a enchufar A una fuente exterior que ahora se verá Y ya está Bueno, le hemos enchufado aquí ¿Vale? Entonces, conectamos el aparatico este Y le damos a la radio Y automáticamente la radio se para Y empieza a sonar No hace falta hacer nada Automáticamente empieza a sonar la música Y ya está Ahora, por ejemplo, vamos a A ver La radio En FM Pues aquí la tenemos ya La radio tiene una gran señal, claro Mucho más fuerte Que la Vamos a buscar cualquier emisora Aquí en FM Y ya está Primero tenía una llave Después le añadieron tal Y bueno Yo creo que la Que la técnica No, 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 no Un poco más a lo bueno Sí, esa dulzura De caña, ¿no? Que parece que siempre... Por ejemplo, a pesar de la misa de la coronación Mozart, una de sus señas de identidad Es que siempre en la orquesta hay De repente un acento de loboe Aparentemente discreto, pero que lo cambia todo Sí, el color Una cosa especial Creo que también tenemos Otras que no son tan especiales Pero la cosa especial es el color Aquí termina la prueba de la radio